Yo no he perdido la esperanza nunca de llegar hasta tu corazón Escucharte decir que me amas, que yo soy tu única ilusión Yo no he perdido la esperanza nunca de llegar hasta tu corazón Escucharte decir que me amas, que yo soy tu única ilusión Ese día me vestiré de orgullo y escribiré la fecha en un papel Buscaré un padre que nos bendiga y nos libre de todo lo que ha de ser Ay amor, si supieras que te amo Ay amor, dame una oportunidad Yo no sé qué voy a hacer sin tu querer Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay mi vida, por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy Y él mira por la ventana y ni te llamo Y entre copas de licor Paso por tanto el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Y él te hace el amor Y yo espero en la escalera a ver si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Dulce poder Dulce poder Dulce poder Dulce poder Cuéntame de ti Cuéntame de ti Dime que serás Solo para mí Deja desnudar Hasta ver tu piel Que te haré sentir Toda una mujer Si tienes miedo Elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú puedes entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder Dentro de mí Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder No habrá alegría dentro de mí Hoy necesito tu cantar Para llegar a ella Tú sabes De mis ansias y dolor Si has llorado por su amor Habla por mí Guitarra Dile que vuelva a perder Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Dile que aprendas por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarra Oh, guitarra Y yo Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Y acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de letir Que de mudo ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora Tu amor lo perdí Con razón Yo en el alma mía He recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Entregado a una inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme ni una explicación Y es por eso que lloro de impotencia Ahogado en un llanto de dolor Lloro alma mía Lloro alma mía Lloro desde que quede una gota de dolor Lloro alma mía Lloro alma mía Sangre por mis venas El veneno de su adiós Lloro alma mía Lloro hasta que quede una gota de dolor Lloro alma mía Lloro alma mía Sangre por mis venas El veneno de su adiós El veneno de su adiós Lloro alma mía Lloro alma mía Lloro alma mía Lloro hasta que quede una gota de dolor Lloro alma mía Lloro alma mía